Se ubicó en su partidora el 4. Largaron el Handicap Borobeta. Salen en lucha las competidoras. Trata de hacer la delantera el número 3, Manikin. En su busca viene ganando terreno por el lado exterior de la pista. Número 7, Nobleza del Sur. Muy cerca de las puteras corre la competidora. Número 5, Belela. Por dentro, cuarto ubicación. Viene corriendo el 2, Relinda Inc. Más atrás lo viene haciendo el número 4, Biofilia. Las competidoras se enfrentan ya a la demarcación de los 700 metros. Con el número 3, Manikin en la delantera. En su busca corre el número 5, Belela. Viene ganando terreno por dentro. Número 2, Relinda Inc. Y van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hicieron en estos instantes. En idade la empalizada lo hace el 3, Manikin. Viene ganando terreno rápidamente por el lado interior de la pista. El 2, Relinda Inc. Muy cerca el 5, Belela. Por el centro de la pista corre el 4, Biofilia. Descuentan las competidoras. Los últimos 200 metros de carrera. Y va a haber lucha la vanguardia. Cabeza a cabeza. Viene estirando ventajas en la competidora. Número 5, Belela. Sobre el 2, Relinda Inc. Descuentan ya los últimos 50 metros de carrera. Con el número 5, Belela. La delantera. Poco metro para el disco. Se pone 5, Belela. Clara Sol. La ventaja por dentro. Viene corriendo el 2, Relinda Inc. Más atrás en uno. Kitty Forsyth. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco. Gracias por ver el video